Acompáñanos, es momento de la revista cultural del movimiento antorchista en Antorcha TV Mi amor es un arte de paz Te molesta mi amor Mi amor de humanidad Y mi amor es un arte en su edad Te molesta mi amor Mi amor de surtidor Y mi amor es un arte mayor Mi amor Es mi prenda encantada Es mi extensa morada Es mi espacio sin fin Mi amor No precisa fronteras Como la primavera No prefiere jardín Mi amor No es amor de mercado Porque un amor sangrado No es amor de lucrar Mi amor Es 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 mi amor Mi amor Es 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 mi amor Amor